Hola a todos. Bueno, hoy vamos con el cuento cantado de ¿A qué sabe la luna? Todos los animales la luna quieren probar Se estiran e intentan cogerla, pero se echa para atrás ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué sabrá? Todos los animales la luna quieren probar Ella se queda parada y un gran mordisco le dan ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué sabrá? Todos los animales la luna quieren probar Se estiran, quieren cogerla y ella se echa para atrás ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué sabrá? Todos los animales la luna quieren probar Ella se queda parada y un gran mordisco le dan ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá la luna? ¿A qué sabrá? Espero que os haya gustado. ¡Hasta otro día!